¡Hola chicos! ¿Qué tal? Estamos en Minecraft en la 1.9 y bueno, vamos, como habéis visto en el título, vamos a hacer un reto hardcore, a ver lo que duro, y pues eso, estamos en la 1.0, hace un huevo de tiempo que no juego a Minecraft normal, desde la 1.7, 1.6 o por ahí, ¿vale? Que no juego a Minecraft normal, o sea que ha cambiado un huevo, un huevo, ¿vale? Y encima la última, que han puesto escudo y todo, o sea, mola. Yo no sé lo que voy a durar, ¿vale? En este reto hardcore, es la primera vez en el canal que hago un reto así, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal, tengo ganas de jugar y por lo menos durar alguna cosita, tío. Vamos a poner en el modo hardcore, vamos a llamar a la partida, yo que sé. No, vamos a poner... Venga, Epic Magic. ¡Qué bueno soy! Espérate, vamos a ponerlo así. Así, así mola, ¿vale? Vamos a probar así, reto hardcore, solo tenemos una vida, como veis. Opciones del mapa, vale, no voy a hacer nada de esto. Vamos a ver, a ver dónde salimos. Pues eso, chicos, es la primera vez que juego un reto hardcore encima en un Minecraft normal, ¿vale? Así que si morimos en el primer capítulo, a ver, no pasa nada, ¿vale? Ya haremos otro. A ver, a ver qué novedades hay. Hay un montón de novedades. La 1.9, como el dragón, ¿vale? Podemos matar al dragón y encima invocar otra vez al dragón con unos objetos que te dan y muchísimas cosas, muchísimas cosas que todavía no conozco para nada. Vale, como veis aquí está el escudo y bueno, yo creo que vamos a empezar. Tenemos solo una vida, o sea, que si nos matan estamos jodidos. Y bueno, vamos a empezar, como toda serie de Minecraft, cortando madera a puños. Venga, venga, venga. A ver, a ver lo que duramos. Ya ve lo que duramos. Por lo menos, mi objetivo es durar o llegar a diamante, llegar a ponerme diamante o llegar a 4 o 5 días, ¿vale? Y mi primer objetivo va a ser buscar, bueno, aparte de hacerme una mesa de crafteo y hacerme la equipación normal, buscar ovejas. Y me parece a mí que para allá al fondo, por allí, he visto ovejas. Así que vamos allá, vamos a ir lo más rápido posible y seguramente la primera noche la pasaré cavando, ¿vale? Picando un poquito, a ver si encontramos materiales, hierro y todo eso y podemos ir a intentar ir lo más rápido posible, ¿vale? Vale, vamos a hacer lo de siempre. Ah, como veis, como veis, mirad, chicos. He evolucionado, he evolucionado. La magia me ha dado todo el poder. Bueno, qué gilipollas soy. Como veis... Uy, coño, ¿qué ha pasado al PC? Como veis, he cambiado de skin, ¿vale? Tenía ganas de cambiarlo, tío. ¿Vale? Ahora soy como una especie de mago oscuro, guapísimo. Así que nada, no tiene nada que ver con... Bueno, sí, tiene algo que ver con Magikamba, ya que soy una gamba mágica y evolucionado. Pero bueno, tenía ganas, tenía ganas de cambiar un poquito. Vale, vamos a hacernos equipación normal. Nos hacemos el pico. Vamos a hacernos un hacha también. Sí, vamos a hacernos un hacha. Esto lo tiraremos luego. Y la espada va a ser que no. Otra cosa que han cambiado aquí también en la 1.9 es que se puede luchar con la... Con el hacha, como veis, tiene mucho más daño. Bueno, la espada tiene 6 de daño, ¿vale? Y este tiene 7. Pero la velocidad de la espada es más rápida que la hacha, ya que es 1.6 de velocidad, me parece. Y este es 0.8, así que... Pero bueno, que se puede luchar con hacha. Es más lenta, eso sí. Pero está guay. Vale, vamos allá, vamos a buscar ovejitas. Y a ver si podemos también encontrar un poquito de hierro para hacernos un escudo. Yo he estado mirando un poquito el craft del escudo y bueno, es fácil, no es difícil. Eh, espera. Vamos a coger esto también, ya que estamos aquí. Ya que lo tenemos aquí, lo vamos a coger. Y vale, iré mirando, ¿vale? Iré mirando según vaya... Uh, ¿por qué voy tan lento? Ah, una ovejita. Y aquí, perra del infierno. Aparte conseguimos comida. Pues mira, hablando de comida de las ovejas, ¿vale? La última vez que... Que he jugado a Minecraft normal, las ovejas no daban comida. O sea, imaginamos el tiempo que hace. Aparte tampoco habían conejos, ahora sí. O sea, mirad el tiempo que hace que yo no juego a esto. Ahí hay más ovejas. Pues voy a matar a esta negra, eh. Lo siento, no me gusta matar a las ovejas negras. Pero... Te necesito. Vale, podemos hacer la cama. Eso es lo primero. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, tenemos que... 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 Que aprovechar y buscar toda la comida que podamos. Y buscar un sitio también para vivir, claro. Eso no sé si es una jungla o es un pantano. Vamos por aquí. A ver si conseguimos vivir un poquito, tío. Un poquito en un reto hardcore. Ya sabéis que... Cualquier tontería, cualquier caída... Estás realmente jodido, eh. Realmente jodido. Vale, es que no me gusta este sitio para vivir, tío. A ver... Vale, más ovejas. Vamos a matarlas ya que no dan comidita. Ahí está, eh. Bueno. Lo que pasa es que... Lo que no me gusta es que... Vas pegando con el hacha, pero va desapareciendo, tío. No me gusta ese efecto. Luego también la espada tiene un... Han puesto un efecto como de área. Vale, tú pegas y das a área. O sea, también está guay eso. Vale, sigamos. Vamos a dar una vueltita por aquí. A ver qué hay. Buah, también han... Es que, tío, han cambiado un huevo de cosas, tío. Han cambiado un montón de cosas. Barca... Las barcas son nuevas. Vamos a llevarnos esto... Para cuando tengamos la casa, plantarlas. Y hacer libros. Buah, hay un montón, chaval. Hola, oveja blanca. Ven aquí. Te aviento. Ven aquí, que soy un sádico. Oye, ¿he puesto el tiempo? No, no lo he puesto. Vale, otra cosa que quiero decir. Serán capítulos de unos 25 minutos, ¿vale? No quiero poner más porque luego... Luego raya un montón. Y para vosotros es un poquito... ¡Hostia, se me ha roto la hacha! Vale. Cambio de plan. Vale. Vamos a buscar piedra ya, ¿eh? Vamos a buscar piedra que estoy perdiendo muchísimo tiempo. Estoy buscando un sitio, más o menos, para ver si podemos ir a vivir. Pero claro, necesito la piedra para hacerme un horno. Es que no me gustan estos sitios, tío. Hemos salido de un sitio muy feo. Hola, oye, esto... ¿Qué cojones? Esto no la... No la habían mejorado esto, tío. Madre mía, chaval. Madre mía, mirad eso, tío. Ha desaparecido el puto mapa, tío. Vaya tela. No me gusta eso, tío. Eso será un fallo del juego, tío, seguramente. Vale, aquí hay muchos calamares. Calamarsitos a la romana. ¡Qué ricos! A ver. Vamos allá. Parece a mí que... ¡Oh! Una pradera. Pues ahí es donde voy a vivir. Me gustan las praderas porque son bastante luminosas, tío. Y aquí podría coger piedra. Bueno, vamos a llegar allí. Oye, tío. ¿En serio? ¿Qué cojones le pasa al puto mapa? ¿Qué cojones le pasa al puto mapa? Ola, tío. Ven a cargar, putos chums. Hostia, chaval. Mirad eso, tío. Madre el amor hermoso. Madre el amor hermoso, tío. Hostia puta. Oye, ¿en serio? ¿Por qué se ve así tan mal? Vale, a ver. He cargado los chums a ver si... Funciona esto, tío. Vale, este no es mal sitio, este, para vivir y hacernos una casita aquí. Tenemos un laguito guapo para pescar. Vale. Vale, vamos al rollo que me estoy quedando... Me voy a morir de hambre, tío. Y lo estamos jugando normal, ¿eh? Vamos a buscar piedra. Vamos a picar esto. Ahí está, piedrita. Sí, porque aquí, como tengo ganas de hambre, estás realmente muerto, ¿eh? O sea, ahí se acabó la partida. Vamos allá. Tendré muchísimo cuidado, porque a mí se me va muchísimo la olla. Y puedo cometer fallos muy tontos. Yo qué sé, y caerme por algún sitio o algo, tío. Y soy muy propenso a eso, ¿eh? Mucho. Claro, una cosa es jugar con mods. Que, bueno, que tienes, yo qué sé, volar o cualquier gilipollez. Y otra, normal. Normal, no estoy tan acostumbrado de jugar. Así que, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a intentar sobrevivir los máximos de días posibles, güey. Vale, vamos a hacernos el horno. A ver, vamos a ponernos esto. Un hornito. Está bien, para hacernos la comida. Y vamos a hacernos... Vale. Me falta madera, ya que no tengo... Hola. Madera. Esto mismo. Ya que no tengo cargo, vamos a hacer vegetal. Hostia, pues he hecho así de pruebas. He hecho una partida de prueba. Y os digo que he muerto el primer... La primera noche he muerto. Es así, ¿eh? O sea, yo creo que han mejorado... Han mejorado a los enemigos, tío. Y te revientan, ¿eh? Sobre todo los minizombis estos de mierda. Y los... Y los endermans también los han chetado mucho. O sea, se tiene que tener muchísimo cuidado. Esto que es la varelana negra. Vamos a hacer esto. Y ponemos esto. Vale. También podemos... Vamos a hacerlo en la cama también, ya que estamos. Así la noche, pues no la pasamos... A interperien. Vale, madera. Ahí está. Podría ser un buen sitio para pasar la primera noche. Tú, ven aquí. Pollo, ven aquí, pollo. Vale, ¿qué más hay por aquí? Voy a hacer una cosa. Voy a cambiarme... Campo de visión... 80... A ver, 90... Vale, chicos, ya me diréis si vosotros os mareáis o algo. Voy a ponérmelo así mejor. Es que el campo de visión que tenía era una cajita, tío. Vale, a ver. Perfecto, dame esto. Venga, arte ya. Venga, que quiero comer. Pues yo creo que sí que voy a pasar aquí la primera noche, ¿eh? Sí, porque se está haciendo ya de noche por aquí. Vamos a botar más pollos. Este pollo va a mí. No hay más por ahí. No hay más pollitos por ahí. A ver. No. Vale, vamos a cogernos... Vamos a coger un poquito de madera, que nos vamos para abajo. Que se está poniendo oscuro la cosa. Es una putada, ¿eh? El reto hardcore, ya os digo. Ya no estoy muy acostumbrado al reto hardcore. A mí me gusta jugar un poquito tranquilo, ¿vale? Si juego al Minecraft normal... Eso, sin tener... Qué susto me ha dado el puto sapling ese, chaval. He estado levitando. Pues eso, me gusta... Si yo juego a Minecraft normal... Me gusta jugar tranquilamente, ¿sabéis? Vale, vamos a poner la comida... Haciendo mi casita y todo esto. Pero un modo hardcore no estoy muy acostumbrado... Y no la quiero liar. Porque cualquier zombie, cualquier creeper... Es que... Acaba con la partida. O sea, es así. Vamos a comer corderito rico. Buah, pues ya era muy poco, tío, el cordero. Ahí está. Y a ver, a ver, a ver. Pues eso. Yo creo que si me haré la casa por aquí... En el siguiente capítulo nos pondremos... Yo creo que hacer una casita pequeña. ¿Vale? O no. Bueno. Es que no sé... No sé si ir para abajo. Conseguir materiales suficientes para hacernos la casa. Yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Hacer eso. Buscar hierro para hacernos el escudo. Y... Y talarín, talarán, talarún. Vale. Vamos a picar. ¿Tengo piedra suficiente? Sí. Pues vamos a hacernos... Vamos a hacernos esto, tío. Pico de piedra... Y vamos a hacernos un hecha también de piedra. A ver. Joder, chaval. Estás tontito, ¿eh? Aquí esto. Y... Vamos a hacernos... Venga, una espada también. Así os enseño eso. Vale. Pues como veis... Espada de piedra tiene 5 de daño. Y el hecha de piedra tiene 9 de daño. Lo que pasa es que mirad la velocidad. 1 a 1,6 de velocidad de la espada. La espada hace un daño por área. ¿Vale? El hachado. O sea... No sé qué cogerme. ¿Vale? No sé qué cogerme. No sé qué puede ser mucho mejor. No sé qué puede ser mejor. Vale. Pues vamos a picar por aquí. No tengo antorchas. Vamos a cogernos esto, yo creo. Vamos a poner el pollo primero. Ahí está. Ponemos el pollo. Y hacemos unas antorchas. A ver, tío. Concéntrate, chaval. Que estás muy tonto. Concéntrate que estás muy tontino, tío. Ahí está. Perfecto. Vamos a iluminar esto que nos lo pueden liar. A ver, esto aquí. Vamos a ponernos las antorchas aquí. Como veis, como podemos usar las dos manos... O sea, es una mejora bastante buena, ¿eh? Esto antiguamente ya se podía hacer en uno de los mods. No me acuerdo qué mod era. Pero se podía hacer. O sea, estaba bien. ¿Vale? Y está guay que lo hayan puesto en el Minecraft normal. Yo espero que en la 1.10, ¿vale? Pongan otras mejoras. Más chulas, tío. Lo que sí que he escuchado rumores. He escuchado ahí rumorcitos por ahí. Por algunos canales y cositas por ahí. Que Moyan está pensando en poner algún mod. O algunos mods diferentes. ¿Vale? Pero, claro, no dicen nada. ¿Sabéis? No dicen nada. Ya voy a intentar informar algo más sobre eso. A ver qué pasa. Vale, vamos allá. A ver qué sale por aquí. Dadle hierro, por favor. Hierro o carbón. Ahora mismo es mi objetivo. Hierro o carbón. Vale. Cogemos este. Voy a ver si hay una espada junto a lava. Vale. Vale, se escucha lava. A ver, vamos por aquí. ¿Cuánto llamas de tiempo? 14 minutos. Vale. Vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. No hemos hecho mucha cosa, pero venga. En estos retos no es cuestión de ir rápido, sino cuestión de ir un poquito tranquilitos y efectivos, ¿eh? No, porque aquí la puedes liar y en un solo capítulo la has cagado, tío. Yo quiero ir tranquilito. No tengo prisa, ¿eh? En esta serie. No tengo nada de prisa. Vale, a ver... Bueno, otra cosa que quiero hablar también, ya que estamos picando, ¿vale? Es que haré un videoblog explicando cómo va el canal, cómo va un poquito mi vida, ¿vale? En series que pueden llegar a ser canceladas, ya que, no sé, me aburro o a la gente no le mola mucho. Luego también series que pueden volver, ¿vale? Podrían volver algunas de las series que, yo que sé, he visto que a la gente le ha gustado verlas. Así que, bueno, puede haber novedades y puede haber cancelaciones. Eso es normal. Y una de las cancelaciones, chicos, puede ser... Mira, voy a hacer un spam ya. Podría ser Minecraft, la serie de mods que tengo, de los portales. Porque, no sé, me está comenzando a cansar un poquito que solo sea portales y todo esto, ¿sabéis? No sé. No sé. Si no ya, cuando acabe esto ya miraré si puedo hacer alguna serie de mods nueva o algo así. Ya veré. Vale. ¿Cómo voy de pico? Vale. Pues no he encontrado nada, chaval. Estoy en la... Ah, en la 33. Vale, en la 33. Pues casi, casi encontramos diamante, con la tontería. Vale, vamos a subir arriba. Vamos a hacernos otro pico. Yo creo que todavía no es de día. Oye, escucho lava, tío. Por ahí arriba, puede ser. Estoy intentando escuchar, ¿eh? No, no. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí la lava. Vale, vamos a... Escucho un esqueleto. Vale, sí. Sigue siendo de noche. Así que vamos a tapar aquí. Y ahí también, por si acaso. Por si pueden pasar. Vale. Vamos a hacernos otro pico de piedra, ya que todavía no hemos encontrado hierro. Y un hacha... Vale, el hacha de piedra lo tengo. Vale. Vale, yo creo que lo podemos seguir. Me gusta, me gusta que hagan estas cositas en Minecraft, tío. Cositas nuevas, tío. Qué novedades. Aunque todavía sigue teniendo un huevo de fallos, ¿eh? Minecraft. Unos bugs súper épicos. Vamos. Como plantas que vuelan y cosas de estas. Pero bueno, tampoco es cuestión de quejarse, tío. Ya que intentan mejorar el juego y todo eso. Que está guay, tío. Este punto juego es inmortal, creo yo. Sí, yo creo que sí. Incluso si sacaran el 2, el Minecraft 2, decían, habían rumores de Microsoft, oh, hierro, de que iban a sacar un Minecraft 2 o algo así. Vamos, no se va a parecer. Es que suelen ser las secuelas estas de juegos que tienen mucho éxito. Las secuelas suelen ser una puta mierda. Uh, cueva. Cueva, 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 cueva. Cueva que me da mucho miedo, la cueva. Cueva que puede ser muy peligrosa. Vale. A ver, a ver. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Es que en modo hardcore me da un poquito de miedito meterme en una cueva de estas, ¿eh? Sí, porque la podemos joder y bien, tío. Si quiero, lo quiero, ¿eh? A ver. Vale, no tengo antorchas. Ni antorchas ni palos. Ahí está. Eh, antorchas. Vale, gracias. ¡Qué miedo me está dando, tío! ¡Qué miedo, joder! No me pensaba, ¿eh? Meterme en una cueva. Mmm, redstone. Joder, ya, redstone ya, tío. Mira, carbón, carbón. Carbón, esto es lo que yo quería. Esto es lo que quería, carbón. Vale. Ah, a lo mejor esta es la lava la que yo buscaba. Me da miedo, sobre todo por los arqueros, tío. La fizlazuli, vale. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín, cuidadín. Cuidadín, cuidadín, que la podemos liar y muy parda. Vaya boca había ahí, chavalos, de oscuridad. Vale. Esto está iluminado. Los arqueros, tío, son unos putos, eh. ¿Por aquí he ido? No, sí, he ido por aquí ¿No habrá diamante por ahí? Podría haber diamante, ¿eh? Porque estoy a la altura perfecta ¿Cómo estoy? En la 13 Sí, más o menos podría, podría haber Vale, esto de aquí No lo puedo picar, necesito hierro ¡Ay, coño! ¡Qué susto me ha dado, hijo de...! ¡Uf! ¡Joder, qué susto me ha dado Al puto creeper! ¡Joder! ¡Hostia puta, chaval! Vale, uff Un creeper, ¿eh? Un creeper me lo puede liar aquí Luego, por lo que he visto, me parece a mí que Revientan más rápido los creepers O algo así Míralos Revientan mucho más rápido que antes ¡Joder! Hacha Vamos a cogernos este hacha Es que no quiero que reviente esto porque hay un arquero por ahí esperándome, ¿eh? Vale, cazamonstruos Perfecto He visto, he escuchado un arquero por ahí Míralo, ¿lo escucháis? Ahí está ¡Hola, puto! ¡Hombre perro de infierno! Vale, no, no creo que me mate, ¿eh? No creo que me mate Pero por si acaso Vamos a Calmarnos un poquito Que suba la vida Porque... ¡Tela! Tela, tela, chaval Tengo... Uff Estoy de los nervios, ¿eh? Muérete Joder, Caín Tela, tela, chaval Para otro creeper ¡Joder! ¿En serio, tío? ¿En serio tengo que hacer la misma estrategia? Ahí está ¿Esta era la estrategia que yo he seguido? ¿O era diferente? No, porque... Claro, era diferente porque aquí no llego Vale, pues era... Me parece que... No Aquí... Quitamos este Y que venga para acá ¿No? No era así O aquí era Madre mía, chaval Soy un acojonado, ¿eh? Pero... Es que no me fío, tío Hola, puto Hola, puto Hola, puto Vamos a... Mirad, mirad la espada, ¿eh? Lo que hace ¿Habéis visto, tío? O sea, es una pasada Daño en área, tío Hace Está guapo, tío Pasa que el hacha hace más daño Vale, ahí está Fuera Y... Espero no encontrar más sorpresas Joder Un murciélago Vale, escucho un esqueleto por ahí A ver, con cuidado Vale Vale, no encuentro hierro, tío ¿Dónde hay hierro? Hierro, hierro Oro No podemos recogerlo con piedra No podemos... Vale, hierro A ver, ¿qué pasa por aquí? ¡Oh! Me he quedado sin... Sin antorchas, tío Vale Vamos a hacernos antorchas Ahí está Qué miedo me dan los putos retos hardcore, tío Bueno, no El primer reto hardcore ¿Cuánto llevamos de tiempo, chaval? Estoy deseando ya que se acabe el primer capítulo Joder Bueno, por lo menos nos hemos arriesgado Hemos conseguido... Carbón Está bastante bien Así que... Ha salido un poquito rentable Espero no morir, ¿eh? Espero que no me venga un creeper por detrás Y me joda la vida Por Dios Nos tenemos que chetar lo más rápido posible, tío Vale, vamos a intentar ir a nuestra pequeña caverna Voy a dormir, ¿eh? Puedo dormir Pero vamos a esperarnos un poquito Ya que estamos aquí, tampoco hace falta que duramos, tío Vale Ahí da un miedo bajar, chaval Escucho, puto esqueleto ¿Dónde estás, tío? Estarás por aquí, ¿verdad? Vale Oye, con la... Con la... Con la piedra se puede coger... No La piedra azulita tampoco, ¿no? La piedra azulita también es bastante importante Así sí que se puede Yo no había jugado, ¿vale? Todavía Pero podemos... Es importante para hacer... Las... Coño, los encantamientos, ¿vale? Es bastante importante Antiguamente no... Eso no funcionaba Está bien que hayan puesto... Que el lápiz lazuli funcione para algo, tío Porque... Era un material que no valía Pero absolutamente para nada Vale, hay hierro Pero está el hierro bastante peligroso Vamos... Vamos para arriba, anda ¿Cuánto hierro tenemos? Ocho Vamos a hacernos... Un pico Mira, aquí tenemos más Ocho Ya está El hierro que había Vaya mierda Ay, hay más Me estoy perdiendo, ¿eh? Con la tontería No, es por aquí Ah, este es el hierro que he dejado antes Vamos a coger ese lápiz lazuli Que me da experiencia Puto esqueleto, tío Que lo estoy escuchando, chaval Vale, vámonos Vamos a hacernos... Me gustaría hacerme el... Es que no sé qué hacerme, tío Si hacerme el escudo o... No sé Es que no lo sé O hacerme una espada El pico seguro, ¿eh? El pico seguro que me lo voy a hacer Porque el pico es bastante importante Ya que si encontramos diamante o algo Vamos a mirar por aquí un momentito A ver si encontramos más hierro Vale Vale ¿Sabes lo que os digo? Vamos a salir para afuera Yo creo que ya te diría Vamos a hacer este hierro que tenemos Vamos a hacer el pico Y no sé si podemos hacernos No sé, una espada o un hacha A lo mejor O son ocho Son tres Cinco Me podría hacer a lo mejor también Sí, me podría hacer a lo mejor El hacha El escudo O un casco Puede ser Dos, tres, cuatro, cinco Un casco Sí, podría ser ¿Por qué no? Tranquilamente Vale Ah, no, son diez Vale, vale, vale ¿Qué cojones? Para este día Perfecto Vamos a hacer esto Y nos vamos a ir Vamos a ir a algún sitio Para hacernos nuestra casita Que tengo una gana ya De hacer casita Y por lo menos, bueno Como habéis visto Hemos sobrevivido Las primeras noches Está bastante bien Chaval Para hacer un torpe como soy yo Está muy bien Venga, rápido 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 Palito horno Mirad, tío Mirad Qué guapo estoy Uy, me confundí de botón Mirad Qué guapo soy Joder Qué guapo soy Mola, parece Ahora que me estoy fijando Han mejorado también los Los objetos en la mano, ¿no? No sé Parecen más Más cuadrados Más guapos Oye, molan, tío Molan mucho, tío Como están mejorando Minecraft Están muy chulos, tío Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vale Primero de todo Palitos Y esto de aquí Lo voy a tirar a tomar por culo Esto fuera Esto no lo quiero yo Palitos Vale, tenemos palitos Lo primero de todo Un hacha Hay un pico ¿Vale? Esto es lo primero Tres Cinco No sé si hacerme una espada Es que no es ir con hacha, tío Puede ir con hacha Pero es que es muy lenta La hacha, tío Vale, esto como era Espérate Me estoy intentando Vale, esto era sin Vale Hacemos el escudo A ver A ver el escudo Como mola Guau, chaval Vale Ah, que se está haciendo de noche otra vez ¿Qué cojones? Vamos a dormir, tío Que no, que quiero salir fuera, tío Ah, bueno Me queda un minuto Así que No hay problema Pero bueno No quiero salir fuera Vale Tenemos el escudo Vale, esto es A ver Ah, vale El botón El clic El pinter hecho Para parar ¿Será para parar flechas O ataques? No sé Y luego Ah, como mola, tío Mola un montón, eh Mirad que épico estoy Joder La hostia Mira Espartanos Espartanos Qué pollas Vale Me voy a hacer Sí Un casco No Yo creo que no es buena idea Yo creo que es mejor Vamos a hacernos Una espada Yo creo Sí Venga Vamos a hacernos una espadita Y nos quedan cuatro Que nos vamos a hacer un hacha también Venga Eh, no Me faltan palos Sí Nos hacemos un hacha Perfecto Ahora sigamos Un poquito más Chetaetes Y yo creo que ya Nos vamos a ir Plicamos aquí Vamos a gastar Vamos a gastar este mejor Vale Pues ya está Hemos salido fuera Perfecto 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 chicos Perfecto Hemos sobrevivido a dos noches A dos malditas noches Dos malditas noches Tío No puede ser Soy un crack Vale ¿Por dónde podríamos ir? Es que la casa aquí Podría ser bastante aburrido Tío Allá abajo parece Tener buena pinta Esa zona de allí Vamos a ir para allá Bueno Vamos a ir para allá no Vamos a ir en el siguiente capítulo Porque yo creo que ya Hemos pasado ¿Cuánto llevamos ya? Sí Ya está Se nos ha ido ya la castaña Toma Pollo Y pues nada chicos Pues espero que os haya gustado El reto hardcore Me gustaría mucho Que lo votaréis bien Y nada Y ya os digo Haré un Un videoblog ¿Vale? Explicándoos un poquito Cómo va el canal Y todo esto Y qué novedades Y qué cositas Se van a quitar del canal ¿Vale? Así que nada chicos Pues hasta el próximo capítulo Dar al like Hasta luego Adiós